Hermana de Patricio Parody ignora a Luciana Fuster y le da la espalda mientras carga a su hija. Majo Parody, hermana de Patricio Parody, ignoró a Lucianita Fuster en su propia habitación. Esta vez la modelo e influencer Luciana Fuster fue a la habitación de Majo Parody a ver a la pequeña Etana junto a Patricio Parody. Lucianita la graba pero no se atreve a etiquetarlas en su cuenta personal de Instagram. Sin embargo hay un detalle que llamó bastante la atención pues mientras Luciana grababa a la bebé Majo Parody le da un beso en el cachete a su hija. Asimismo también le da la espalda mientras ella jugaba con la pequeña. Patricio Parody y Luciana Fuster son evidenciados discutiendo en pleno concierto, son pura pantalla. Patricio Parody y Luciana asistieron a la primera fecha de concierto de Daddy Yankee realizado en Lima. Ambos se mostraron súper amorosos y pegajosos en sus redes sociales. Sin embargo la realidad sería otra pues en un video que se hizo viral en TikTok, Luciana y Patricio Parody parecen estar discutiendo en pleno concierto. Pero lo raro es que ellos se mostraron muy felices y muy amorosos en este gran evento pero la realidad sería otra. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.